Hola a todo el mundo, damos la bienvenida a esta sesión de hoy. Lo primero, vamos a hablar un momento de logística, de interpretación. Me llamo Vera, soy de la Fundación Rosa Luxemburgo en la oficina de Madrid. Os voy a pedir, en la gente que queráis escuchar en portugués, que cliquéis en el globo que pone interpretación abajo. Para portugués, cliquemos en el globo abajo, a derecha, para interpretación en portugués. Obrigada. Y perdón por mi portugués. Estamos muy contentas de tener este All Women Panel, que es un gran, gran, gran momento que estamos viviendo hoy, en la presentación del libro en castellano de las reglas del comercio digital. Hace un par de años editamos este libro desde la oficina de Bruselas en inglés, y es un momento, nos ha parecido muy interesante para también traducirlo al castellano para el público hispanohablante, tanto de España como de Abia Yala, de Latinoamérica, y por eso estamos aquí, haciendo esta magnífica presentación, en un libro que nos parece totalmente interesante, en un contexto como en el de hoy. Voy a presentar un momento la Fundación, antes de pasar a presentar a las ponentes, a las panelistas de hoy, la Fundación Rosa Luxemburgo, como conoceréis, nos dedicamos a hacer como de plataforma de ayuda para todos los procesos de reflexión en torno a temas de la izquierda transformadora a nivel global. Estamos presentes en todo el mundo y estamos intentando apoyar todas esas iniciativas y tomar parte en esa crítica global al sistema capitalista que nos está atenazando los cuerpos y las vidas. Entonces, en este caso, estamos muy felices de presentaros este libro, que ya os pasaremos ahora mismo por el chat, que podéis ver online, que tenemos el placer de presentaros hoy. Lo primero que voy a hacer es quizá contaros un poco cuál es la agenda que tenemos preparada y luego os pasaré a presentar a las panelistas. La agenda que tenemos hoy preparada va a ver un poco cómo funcionan las grandes empresas tecnológicas y cómo están montando alrededor todo un sistema para, como siempre, amañar las reglas y salir ellas ganando. Al final, lo que vamos a hablar una vez más es del poder corporativo y ojalá podamos tener un tiempo para hablar de cómo solucionar o cómo enfrentarnos a estas grandes empresas tecnológicas que todo lo pueden o que parece que todo lo pueden, aunque estamos los pueblos en resistencia, manteniéndoles un poco en línea. También veremos qué impactos tienen y ya os decía que entraremos un pelín en soluciones. En cualquier caso, cualquier comentario o pregunta que queráis hacer, nos encantará tenerla en el Q&A para cuestiones más de contenido tecnológico, de que tengáis algún problema o que queráis ver un poco contenidos que os van a interesar o vamos a ir lanzándolo por el chat. Pero las preguntas, por favor, que queremos que las paséis por el Q&A y luego las recogeremos y las lanzaremos al final de la sesión a las ponentes. Y sin más dilación, lo que voy a pasar es a presentaros, porque luego vamos a tener una charla, yo creo, bastante dinámica entre todas. Las voy a presentar a todas, aunque no tenemos aquí a Sally de cuerpo presente, pero va a estar inmediatamente. Sobre todo la primera a Débora James. Débora, muchísimas gracias por este volumen. La verdad es que es una maravilla. Débora es directora de programas internacionales del Centro de Investigación y de Economía Política que por sus siglas en inglés es CEPR, podéis mirarlo porque es www.cepr.net que tiene su ser en Washington DC y es coordinadora de la red de organizaciones de la sociedad civil Nuestro Mundo No Está en Venta, también lo podéis ver con sus siglas en inglés O-W-I-N-F-S. Ha escrito muchos estudios sobre temas de comercio, de poder empresarial y de desarrollo y aparte tiene intervenciones en medios de comunicación en muchos países, incluidas América Latina. También quería presentaros, muchísimas gracias Sofía por estar aquí, también a Sofía Escaserra, que es economista y es docente e investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo y también es investigadora asociada del Transnational Institute, es asimismo asesora del FAECIS y del Senado de Argentina. Muchísimas gracias Sofía. Sali, que no la vemos pero la veremos en breve, es una periodista británica y ecuatoriana, directora ejecutiva de ALAI, parte de la Iniciativa de Internet Ciudadana y escribe regularmente sobre temas relacionados con los desafíos del mundo digitalizado. Gracias Sali por unirte a nosotras hoy y finalmente Renata, hola Renata, que es abogada internacional de derechos humanos de Guatemala. Ahora mismo está en la Universidad de Stanford y tiene 15 años de experiencia en temas de vanguardia relacionados con tecnología y sociedad. Experta en derechos digitales, trabaja sobre temas de transparencia y sus implicaciones en el comercio, la democracia y la sociedad y es miembro del Consejo Asesor de Creative Commons, Open Future y Cities for Digital Rights. Es todo un poco a lo bruto pero para que veáis que tenemos aquí un set de mujeres alucinantes que nos van a explicar un montón de cosas y sobre todo nos van a presentar esto que creemos que va a ser muy estimulante para que luego paséis a revisar esta publicación que os presentamos hoy. Y te quería... Mira, ya la tenemos aquí. Si la veis en el chat justamente aparece este link a la página web de La Rosa Luxemburgo de Bruselas con la traducción al castellano de este libro que ya podéis ir ojeando e ir bicheando. Las grandes empresas tecnológicas amañan lo que es la economía global para moldarla a sus intereses. Esto es una realidad, ¿no? Esto, ¿cómo sucede? Bueno, ¿cómo ha venido sucediendo? ¿Cuál es el estado de la situación de ahora? ¿Cómo sucede? Y nos puedes analizar un poco así, agote pronto. ¿Cuáles serían los primeros impactos que tú destacarías, Débora? Pues, muchísimas gracias. En primer lugar a Vera, a Alexandra, por coordinar todo eso. Y quiero dar mis agradecimientos profundos a mis copanelistas, a Sofía, a Renata y Sally. Y realmente fue solamente de buscar las expertas más destacadas y resulta que salió que eran todas mujeres y uno de Cono Sur, uno de Región Argentina y uno de Centroamérica. Así que la diversidad entre las mujeres y su expertos es increíble. Voy a empezar ahora a compartir mi screen para ir. Creo que esas cosas son un poco complicadas, pero realmente cuando vamos a ir explicándoles y creo que vas a descubrir que entiendes perfectamente bien lo que es la agenda de esas grandes cooperaciones, ¿no? Entonces, voy a compartir ahora mi escenario. Las reglas del comercio digital, ¿no? Entonces, quizás podemos empezar con la idea. ¿Por qué tenemos tecnología y para qué sirve, no? Y quién decide sobre eso, no? La tecnología puede realmente, por supuesto, estimular la prosperidad, el desarrollo, puede irnos más cerca, puede ayudar a crear empleos, pero también puede limitar el desarrollo, ¿no? Puede aumentar las desigualdades, puede destruir empleos y modos de vida. Y entonces, ¿quién va a beneficiar? Si es realmente todo el mundo, todos los ciudadanos, y particularmente lo más pobre, lo más marginalizado, o si va a ser solamente un poco, unos élites. Depende de las reglas. No solamente es la tecnología ahí por fuera, sino realmente depende de la esquema de quién lo gobierna. Y esas reglas dependen de quién hizo las reglas, ¿no? Por supuesto. Y entonces, para asegurar que realmente podemos todos beneficiar de la tecnología, tenemos que estar en la mesa cuando se están escribiendo las reglas. Y eso es un punto profundo para nosotros empezar, ¿no? Entonces, ¿dónde es que las reglas se discuten sobre la economía global? Por supuesto que eso es principalmente a través de los acuerdos comerciales y principalmente a nivel global a través de la Organización Mundial de Comercio. Y tenemos que entender el origen, brevemente, que en el pasado hubiera, realmente hubo un acuerdo sobre comercio, sobre aranceles, ¿no? Y lo que pasó cuando se transformó ese GATT en la Organización Mundial de Comercio, eso pasó porque hubo grandes empresas, grandes sectores que realmente quisieran utilizar el marco de la OMC para obtener la misma cosa que había obtenido el sector manufacturero. Es decir, disciplinar los gobiernos en el sector y abrir los mercados para ellos. Así que, por ejemplo, el sector financiero inventó el concepto de barreras al comercio en servicios cuando se hablaba de regulación del sector financiero en el interés público, ¿no? Pero lo que pasa ahora, ¿no? Es que cinco de las seis cooperaciones más grandes en todo el mundo son todo alta tecnología y realmente no existían de esa manera hace 25 años, ¿no? Y se puede ver que son casi todos estadounidenses, ¿no? Alfabeto, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Y ellos no tienen un acuerdo, ¿no? Hay un poco de ruido, si pueden... Silencio, ¿no? Gracias. Entonces, ellos no tienen un acuerdo y ellos están siguiendo la idea de utilizar el marco de un acuerdo comercial para obtener los beneficios que ellos no pueden obtener a nivel de... a través de vías democráticas, ¿no? Entonces, las economías no son iguales como eran las 90, ¿no? Hay más certificación, más digitalización, más integración a través de cadenas de valor global cooperativo, ¿no? La gran tecnología quiere liberalizar la digitalización, mientras nosotros estamos apenas empezando, apenas realmente creciendo a nivel de alta tecnología, quieren asegurar que cuando esas reglas se desarrollen, son solamente escritas por ellos, ¿no? Y por eso están utilizando ese marco, ¿no? Cuando nosotros hablamos entre nosotros, podemos ver una cantidad de reglas urgentes que se necesitan sobre ese sector, ¿no? Ese sector es súper no regulado, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, nuevas reglas antimonopolio, ¿no? Para romper los monopolios, permitir la innovación, la democracia. Necesitamos nuevas reglas de impuestos, porque esas cooperaciones no están pagando su parte justa, ¿no? Necesitamos más nuevas normas laborales, o puede ser que lo que necesitamos es que las normas laborales, los derechos que tenemos, se aplican en el sector digital, que ahora están intentando que no es así. Necesitamos más reglas de equidad, ¿no? Y nuevas normas que rigen la privacidad y seguridad, que siempre está perjudicado por muchos de esos garantes, ¿no? Pero lo que ellos quieren hacer realmente es asegurar que todos esos no se pueden lograr, esas reformas, regulaciones, en el sector digital para el interés público. Y están utilizando un marco comercial de un acuerdo para asegurar que nunca podamos lograr las reformas que ellos necesitan, ¿no? Que son necesarias. Entonces, cuando se habla de un acuerdo comercial, es súper sencillo entenderlo de esa manera. Los acuerdos comerciales otorgan derechos para ampliar el comercio, ¿no? Para extender el comercio. Esos son derechos que ejercen las cooperaciones, ¿no? Los gobiernos, los individuos no están ejerciendo esos derechos que otorgan un acuerdo comercial. Al mismo tiempo, disciplina, así que las reglas que otorgan son realmente disciplinan a la regulación nacional de las empresas. Así que el sector legislativo, el ejecutivo, se ponen esposas realmente a los reguladores para regular y decidir cómo pueden entrar los servicios de esas cooperaciones extranjeros en la economía doméstica, ¿no? Y eso realmente se puede entender casi todas las reglas. Ellos tratan de convencer que es muy técnico, pero yo creo que ustedes lo entienden. Es increíble entender que casi todos son derechos para las cooperaciones sin obligaciones y esposas para los poderes que deben estar actuando en el interés nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál exactamente es el modelo? Y de ahí se va entendiendo perfectamente bien cuál es el problema con las propuestas digitales, ¿no? La agenda cooperativa actual en la OMC es el modelo de su negocio. Y vayan pensando si ustedes lo pueden identificar, porque creo que ustedes saben las prácticas. ¿Cómo actúa el Amazon en su país? ¿Cómo actúa el Google, el Uber, el Facebook en su país? Y tú vas a reconocer, cuando yo explico cuál es el modelo de su negocio, tú vas, ah, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ellos quieren derecho a acceso a los mercados, que significa que ellos pueden estar ahí, ofrecer los productos que ellos quieren, no estar limitado en la forma, de su forma legal, y estar ahí sin una presencia local, ¿no? Pero que tienen derecho a estar en su mercado, no solamente que ustedes quieren ofrecerlo, ¿no? El segundo es no estar obligado a contribuir al desarrollo de la comunidad de cualquier manera. Ellos quieren prohibir algunos mandatos que puede imponer su gobierno para asegurar que están actuando de una manera que beneficie a la población nacional. También quieren, por supuesto, desregular, y eso, por supuesto, incluye privatizar y consolidar la desregulación, ¿no? Que es limitar la supervisión, ¿no? Del poder legislativo, de todas las agencias de regulación en el interés público, y tener solamente los intereses de las cooperaciones foráneas en la operación de este servicio dentro de su país, ¿no? La próxima es que quieren no pagar impuestos, ¿no? Yo creo que es lo más fácil entender porque ellos no pagan impuestos en casi ninguno de sus países, ¿no? Y quieren un acceso a una fuente infinita de manera barata, despojada de sus derechos. Vamos a enfocar un poco en eso, en ese panel. Y último, y quizás lo más importante, es que quieren control de los datos, ¿no? De los consumidores, de los trabajadores, de los usuarios, de todas maneras, ¿no? ¿Por qué eso es tan perjudicado, no? Porque su agenda ahora, la cosa más importante, y sin eso las cooperaciones de Estados Unidos no van a aceptar ningún acuerdo, ahora es adueñarse, decidir que ellos son los dueños de todos los datos que se producen en el mundo, ni siquiera el productor, el usuario, el trabajador, el gobierno, nadie, otra comunidad puede decir que ellos pueden utilizar o tener acceso a esos datos, sino el que captura esos datos, ¿no? ¿Por qué es tan importante eso? Los datos realmente son el alma de la economía. Ahora es así, pero sobre el futuro aún más, ¿no? Entonces no es solamente la economía digital, sino la economía completa, ¿no? Básicamente. Porque quien controla los grandes volúmenes de datos tendrá la inteligencia artificial más precisa, ¿no? Y aquello aprendizaje de la máquina depende en el tamaño del conjunto de datos en la que está capacitado para sumar sus decisiones, ¿no? Y eso significa que sea cualquier sector que sea, no es solamente el Big Tech, pero si no en el sector manufacturero, agricultura, energía, educación, planificación urbana, finanza, transporte, minería, comunicación y lo que sea, el que tiene más acceso a los datos va a dominar su sector, ¿no? Y eso es por qué ellos están enfocados tanto en adornarse y ser declarados como que pueden transferir los datos como quieren sin restricciones, ¿no? Que es el eje de esas negociaciones, ¿no? Entonces... Su tanta insistencia en las negociaciones, las reglas. ¿Perdón? Ok, quizás fue un poco la interpretación. Bueno, entonces, en cuanto a lo que está pasando ahora, ¿no? Vera nos dijo que íbamos a hablar de eso. Realmente, esas propuestas no venían de ningún gobierno. Esas propuestas venían de las corporaciones como tal. Tenemos los documentos que muestran que ellos realmente inventaron esas ideas dentro del sector de cabadeo de alta tecnología. Así que son propuestas de Facebook, son propuestas de Google, de Apple, de Amazon. Y ellos vinieron al Departamento del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos y dijeron, eso es lo que nosotros queremos. Y ellos fueron a los diferentes aliados, a Japón, a la Unión Europea y también porque esas corporaciones como Google Europa domina el sector de cabadeo de la Cámara de Servicio de Europa, ¿no? Es increíble. Y ellos, entonces, empezaron a hacer una cantidad de propuestas. Pero la primera vez que nosotros, o más activistas, lo vimos, estaba dentro del acuerdo sobre comercio en servicios. Y yo estoy segura que hay mucha gente participando hoy en el seminario que sí participaron en la lucha en contra del TISA, en contra del acuerdo sobre comercio en servicios, que realmente fue detenido por los esfuerzos que hicimos en ese momento. Pero realmente lo que pasaba después es que nos dimos cuenta que eso ya existía en el TPP. En el TPP ya existía, pero nadie lo había filtrado. En el TISA sí estaba filtrado. Y entonces lo podíamos ver y analizar y darnos consecuencias de la dificultad que traería ese acuerdo. Pero ya estaba en el TPP y así que los países que han firmado y ratificado y están implementados el TPP, como Chile, México y Perú, yo creo, ya ellos ya tienen algunas de esas reglas aplicándose en sus países. Y también el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y NAFTA, eso fue una de las innovaciones de Trump, lo que se llama el T-MEC en español, para incluir esa temática también. Pero en cuanto al OMC, lo que pasaba es que los países en el 2016 empezaron a lanzar propuestas y fue su agenda de ganar un mandato para nuevas negociaciones a través del ministerial que tuvo lugar en diciembre de 2017 en Buenos Aires. Y eso a través de la lucha social que hicimos de los grupos de Nuestro Mundo está en venta, junto con otros países como la India, Bolivia, Cuba, Venezuela y el grupo de África, lo detenieron. Entonces, eso ya no existe. Pero ¿qué pasaba después? Así que un grupo de países de interés común en promover esas reglas decidieron de lanzar lo que ellos llaman un plurilateral, que significa que es un grupo de países, pero no multilateral como todos, ni no bilateral como dos, pero plurilateral. Entonces, hay alrededor de 80 países pasando ahora en esas negociaciones y están ahí en Ginebra día tras día negociando un acuerdo en este momento sobre la economía digital. Y están intentando, quisiera terminarlo al final de ese año, pero no va a pasar. Y yo quiero ofrecer un punto, como ellos dicen, no, pero la economía digital está creciendo tanto, necesitamos reglas. Sí, las reglas que nosotros hablábamos al principio, ¿no? Pero no esas reglas que ellos están discutiendo. Y Europa está haciendo agricultura a nivel milenaria y ellos no han acordado a las reformas demandadas por América Latina dentro de la OMS todavía. Así que creo que hay un poco de tiempo todavía. ¿Cuáles son los países participando en esas negociaciones ahora? En América Latina, casi todos, ¿no? Bolivia, Cuba, Venezuela y el Caribe no están participando, pero los demás sí. Y es muy difícil, pero lo que es importante saber es que solamente por participar no significa que tiene que firmarlo, no significa que tiene que ratificarlo y todavía puedes estar ahí insistiendo en alguna cosa y después decidir no lo vamos a firmar. Estados Unidos hace eso todo el tiempo. Pero lo que sería bien también es que los países salgan, ¿no? Para no arriesgar que hay un cambio de gobierno o lo que sea. O sea, dijeron, mencionaba al principio que el marco de eso todo es el comercio electrónico para desarrollo y resulta que en las propuestas actuales, en los borradores del acuerdo, no existe ninguna provisión propuesta por un país del sur. ¿Ok? Así que nada que ver con desarrollo puedes ver las malas implicaciones, pero también que la propuesta que están haciendo los países en desarrollo no están tomando en realidad. Y al final ahí tengo filtración. Eso es donde tú puedes ver que ahora sí esas negociaciones, los textos, sí han filtrado. Y se puede ir y se puede verlos. Están en inglés, pero dentro de esa página de bilaterales se puede ir viéndolos, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco de los impactos, pero los impactos son tan amplios y creo que tendrá más interés hablar de los impactos desde la región también. Así que voy a empezar algunos de los impactos y pasarlo a las compañeras también para explicar sobre los impactos, ¿no? Uno de los más profundos realmente es las reglas. Si se toman en conjunto, ¿no? Realmente es un asalto contra la democracia porque necesitamos reducir el poder de las grandes tecnologías a través de las reglamentaciones más estrictas a nivel nacional y internacional. Eso es lo que hablamos al principio. Necesitamos bajar su poder. Están controlando demasiado aspectos de nuestras vidas y no queremos que ellos estén decidiendo tantas cosas, no sobre la vida humana. Pero las reglas están ahí para asegurar que ellos pueden decir lo que ellos le dan la gana para que ellos puedan sacar provecho financiero, ¿no? Y eso no es la manera en que nosotros queremos vivir. También es una, las reglas del comercio digital serán un desastre para el desarrollo, ¿no? Fíjense, si se liberalice, sin expandir el contenido digital de la producción, se facilitaría más importaciones que exportaciones. Por eso ese punto es tan importante que lo escribí en total en la lámina, ¿no? Es increíble cuando ellos utilizan mucho el diálogo de los pymes para decir, no, nosotros, los pymes van a expandir su producción a través de las exportaciones. Bueno, Argentina, Ecuador, Guatemala, cualquier país puede empezar a exportar más si se utiliza, si aprovecha más de la digitalización. Pero solamente facilitar la liberalización, por supuesto, que eso significaría que las grandes tecnologías que tienen sus ventajas de escala, de años, de subsidios, de no sé qué, van a poder exportar más a sus países que al revés, ¿no? Es importante también tener en cuenta que cuando se habla de la brecha tecnológica, ¿no? Eso está que más gente tiene acceso al internet, más gente tiene acceso a GCM o lo que sea, ¿no? Pero la brecha económica digital, quien beneficie económicamente de la digitalización de la economía, está creciendo cantidad. Y resulta que casi son solamente dos países, y realmente son muy poca gente dentro de esos dos países, obviamente Estados Unidos y China, que están creciendo más en temas económicos a través de la digitalización. Incluso Europa está cayendo atrás, ¿no? Y obviamente esas normas están dirigidas a disminuir el poder de todas las otras normas sobre el desarrollo, los objetivos, sobre el desarrollo que puede tener un país, ¿no? Hay también implicaciones para la política fiscal. Hay por lo menos siete provisiones dentro de las negociaciones que están dirigidas a asegurar que las cooperaciones de alta tecnología no tienen que pagar impuestos, ¿no? Hay tres, lo que he apuntado en la lámina, una renuncia permanente en los aranceles de transmisiones electrónicas. Eso sí se van a tener que decidir, ¿no? Cuando tú bajas algo de Netflix, si hay un pago o si tú bajas un libro. Y eso está en competencia con la producción doméstica de libros, ¿no? Hay que pagar un impuesto o no, como el distribuidor normal en la calle sí tiene que pagar impuestos para importar esa cosa. Entonces ellos tienen manera de decir, no queremos pagar aranceles sobre ningún tipo de comercio electrónico. Pero más allá de eso, las cooperaciones digitales son los mejores, como ustedes saben bien, en evitar el pago de impuestos sobre sus ganancias, ¿no? Y hasta en la OCDE, estoy seguro que ustedes están al tanto de eso, en el G20 están intentando tener un nivel base de impuesto corporativo y Estados Unidos dice que no. Y principalmente está defendiendo los intereses de la alta tecnología en evadir, pagar los impuestos, poniendo diferentes partes de su canela de valor en diferentes países, ¿no? Entonces, estoy segura que quizás han visto eso, pero de saber que Amazon, una línea ahí es sus ganancias que están por alto y el otro es sus impuestos pagados y eso ya está, que no se ha movido, ¿no? También la normativa sobre el interés público. Realmente está bajo fuego y hay millones de ejemplos de eso que no tenemos tiempo para cubrirlo todos, ¿no? Pero necesitamos que nuestros gobiernos tienen flexibilidad de reaccionar a diferentes crisis cuando entran, ¿no? El cambio climático, el COVID, desigualdad, lo que sea. Y particularmente en el respeto a la distribución de servicios, ¿no? Estamos en crisis en cuanto al servicio público en muchos de nuestros países y necesitamos que nuestro gobierno tiene mano de obra a reaccionar a esa crisis y no estar amarrado por intereses de las exportaciones de otros servicios, ¿no? Y eso se puede pensar un poco en la situación de los ARPIC y de los patentes, ¿no? Que hay algunos países y corporaciones europeos y Estados Unidos y algunos chinos y algunos otros que tienen los patentes y ahora estamos en una crisis de salud de la pandemia y no pueden tener acceso a esas medicinas por falta de las reglas dentro de la OMS. Y eso es exactamente lo que estamos previstando que va a pasar dentro de nuestros países, ¿no? Otra cosa es la estabilidad financiera. Hay un particular, no lo vas a creer, pero hay una provisión en particular que dice que la compañía puede decidir la cantidad de seguridad sobre una transacción. Que si usted va a comprar algo sobre internet y tu tarjeta de crédito está ahí, ellos deciden, ¿no? Y tenemos tantas dificultades con los hackers, con todo, es que necesitamos más fuerza, más regulación sobre esas cosas y no que las corporaciones deciden, ¿no? Y voy a hablar sobre uno más. Eso es tan importante. Las corporaciones grandes de Big Tech quieren derecho de estar en sus países sin responsabilizarse para los daños, ¿no? Las plataformas quieren ser inmunes a la responsabilidad para los daños causados a través de su modelo de negocio. Hay algunos ejemplos tan importantes. El tráfico sexual en línea está explotando realmente y es una crisis súper grave. Y eso ahora están haciéndolo todavía a través de los canales de internet, Facebook y otros. Y realmente no hay impunidad. Ellos son inmunes de ser castigados por el tráfico que está pasando a través de sus plataformas porque ellos son solamente la plataforma, ¿no? Y eso está basado en una ley de comunicaciones que tenemos nosotros en Estados Unidos que queremos exportar, ¿no? Pero también quizás más importante para ustedes es que un ex empleado de Facebook reveló recientemente cómo Facebook no actuó contra la manipulación electoral. En muchos países latinoamericanos, seguramente que ustedes lo sepan, España, Bolivia, bueno, en España, pero también en Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras y otros países. Y eso solamente fue lo que se reveló, que realmente hubo actores actuando de manera para manipular las leyes, las elecciones y Facebook no hizo nada, ¿no? Entonces ellos dicen, no, solamente somos en plataforma, ¿no? Entonces hay una cantidad de impactos que podamos discutir, pero en ese momento quiero pasar a algunos de los impactos que van a tener sobre el empleo. Yo tengo mucho, pero quizás es mejor ahora que paramos para que nuestra otra colega experta en temas laborales puedan intervenir sobre ese tema. Gracias, Débora. Maravilloso, maravillosa tu exposición y horrorizadas nos quedamos, ¿no? O sea, siendo conscientes de todo lo que estas Big Techs tienen detrás y todos los impactos que pueden tener, aún así sigue siendo chocante cada vez que lo escuchamos todos juntos. Y ahora es verdad que quizás, un poco al hilo de lo que venía diciendo Débora, no sé si Sofía, yo tendría como una pregunta más específica sobre los impactos en el empleo. ¿Cómo afectan y cómo impactan estas reglas en los trabajadores y trabajadoras de Latinoamérica? Y el futuro, si se aprueban las reglas de las que estamos hablando, ¿cómo lo ves a nivel de trabajo? Pero es que es más, yo te diría incluso, no sé si puedes hablar un poco más de cuestiones específicas de la región, hablando del Mercosur y si estas reglas se pueden, no sé, si puedes hacer también una especie de pincelada por ahí. A mí eso me interesaría, ¿no? Porque estamos ahora en un momento en el que el Mercosur está, si pudieras pasar un poco revisión a estas tres cosas, la verdad es que sería fenomenal. Gracias, Sofía, gracias Débora. Bueno, gracias Vera, ante todo, bueno, gracias por la invitación, Débora siempre es un honor, y es un placer poder compartir un panel con vos, y más a instancias de la presentación en español de tu libro, que me parece un recurso fundamental para la región. Respecto de los trabajadores, claramente las reglas lo que plantean es un desbalance de poder, ¿no? O sea, dar más poder a las corporaciones vis a vis, los consumidores, los ciudadanos, pero también la clase trabajadora. Esto es algo que el sindicalismo conoce muy bien, y por eso hemos tejido redes a través del sindicalismo global, para poder un poco perseguir a inigualdad de condiciones a las empresas, ¿no? Que pueden deslocalizarse, que pueden resituarse, que están exentas muchas veces de cumplir normas, porque logran escabullirse, ¿no? Escaparse de entre nuestras manos, y en ese sentido, la acción sindical y el poder sindical ha logrado ser una especie de balance de poder respecto de las estrategias empresarias. Pero esta agenda trata de dar una nueva dimensión al poder que pueden adquirir estas corporaciones, ¿no? Y entonces la primer gran consecuencia que podemos ver es cómo van a generar un desbalance de poder aún más grande respecto del poder corporativo, vis a vis, lo que podemos hacer en cuanto a acción sindical los trabajadores en todo el mundo. Para empezar, las reglas determinan de alguna manera que no es necesario tener presencia comercial en el país por parte de las empresas, y entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo hacemos para que las empresas cumplan las leyes laborales? ¿Cómo hacemos para que las empresas respeten los derechos de los y las trabajadores en toda la región y en todo el mundo? Y vemos cómo estas reglas juegan a favor de este poder corporativo, y en contra de que los trabajadores puedan ejercer sus demandas de forma local. Con lo cual el sindicalismo global va a cobrar una dimensión aún más grande si se llegaran a aprobar estos acuerdos. Pero fundamentalmente y sobre todo, al no cumplir con las leyes laborales, lo que estamos es ante los albores de empleos más precarios. Esto, digamos, hay mucho escrito respecto del empleo de plataforma, ¿no? Como el máximo exponente de una empresa de tecnología que impone un modelo de trabajo emprendedor, entre comillas, que en definitiva son trabajos más precarios, sin derechos laborales. Pero tenemos que empezar a tener una visión más global del proceso de tecnologización de los puestos de trabajo, y cómo este tipo de modelo de negocios, a través de la servificación, va a empezar a instalarse en todos los sectores y en toda la economía. Ya en la OMC, cada vez más se habla de que el trabajo es un servicio, ¿no? Como que nosotros ofrecemos el servicio de nuestro trabajo, y se empieza a ver todo el proceso productivo, toda la cadena de producción como un proceso de servificación de la economía, aún si estoy produciendo un bien industrializado. Con lo cual, cada vez más, la idea que subyace, es esta idea de que el trabajador es un emprendedor que ofrece el servicio de su trabajo. Idea falsa, ¿no? Que se usa para maquillar, de alguna manera, la situación laboral en la que se esconden, y poder quitar o diezmar los derechos laborales de los trabajadores en todo el mundo, pero sobre todo en la región. No solamente eso, sino que también, al ser propietarios de la materia prima de la revolución, como les gusta llamar, 4.0, de la revolución industrial inteligente, sin lugar a dudas, lo que están haciendo es condenando a países del tercer mundo, como América Latina, a ser meros consumidores de servicios digitales, y no a ser productores de tecnología. Con lo cual, nos están quitando la posibilidad de industrialización digital, tirando una vez más la escalera al desarrollo, ¿no? Parafraseando al libro. Con lo cual, lo que están diciendo indirectamente es, miren, ustedes exporten a través de nuestras plataformas, sean usuarios de nuestras plataformas, pero ni se les ocurra generar plataformas a ustedes. Con lo cual, de alguna manera, lo que nos están diciendo es, ustedes renuncien a la industrialización digital, y dedíquense a ser meros repositores de góndola dentro de este gran supermercado digital que queremos montar, ¿no? O sea, queremos ser un gran supermercado digital, digo supermercado por decir un tipo de negocio, ¿no? Que es el negocio de Amazon, pero en todos los sectores podemos ver lo mismo, y ustedes, países del tercer mundo, limítense a ser repositores de góndola, pero no se les ocurra generar empleos de calidad a través de la industrialización digital, a través del procesamiento de datos, del almacenamiento de datos, del desarrollo de algoritmos e inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, también, el impacto en el empleo, tenemos que verlo desde la perspectiva de futuro del trabajo, como la posibilidad de crear empleos que, obviamente, son menos productivos, y, obviamente, van a tener salarios más bajos. Con lo cual, estamos ante los albores de un mundo del trabajo bastante precario, sobre todo para los países del sur global. No solamente eso, sino que también lo podemos ver con impacto, sobre todo en los servicios públicos, en los trabajadores públicos. Ustedes saben que cada trabajador público que existe es un derecho conquistado, ¿no? El trabajo de los servidores públicos son los derechos de los ciudadanos. Y, en ese sentido, lo que vemos es muchas veces esta situación donde los estados quieren conservar los servicios públicos y entonces los protegen en la OMC, pero, por un tema de eficiencia, de capacidad, de comodidad, terminan contratando servicios digitales de empresas multinacionales, haciendo una privatización indirecta de los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Si yo tengo un sistema de salud público, ¿qué pasaría si yo contrato un servicio de historia clínica digital a Amazon, no? ¿No estaría privatizando de manera indirecta los datos de todos los ciudadanos y, por ende, el servicio público de salud? Con lo cual, también los trabajadores públicos van a ver modificados sus estructuras de trabajo a partir de esta privatización indirecta a través de los servicios digitales que se pueden dar para mejoramiento de los servicios públicos. Finalmente, como último impacto, podemos ver, como últimos impactos, el tema de la asignación de tareas, ¿no? Esto también es algo que lo hemos visto mucho en el empleo de plataformas, pero que cada vez se está haciendo más en todo tipo de sectores. Cada vez vemos más inteligencia artificial y más algoritmos presentes en los ámbitos de trabajo. Y cuando más se ponen algoritmos, todos sabemos que los algoritmos traen problemas de sesgo y que, en muchos casos, los códigos fuentes están protegidos por propiedad intelectual y que estas normas quieren protegerlos aún más, ¿no? Para que no se pueda saber si los algoritmos que juzgan a los trabajadores los están discriminando o están yendo en contra de los intereses de los trabajadores o están diezmando derechos laborales. Parecería que hay un estado de excepción dentro del desarrollo de inteligencia artificial donde el derecho laboral no llega. El derecho laboral, por decir el mío, pero tampoco el derecho de los consumidores o los derechos de los ciudadanos, llegan, ¿no? Porque están protegidos por este velo de propiedad intelectual que no permite ingresar a conocer qué tipo de derechos se están diezmando, qué tipo de derechos se están violando. Y entonces, en ese sentido, cuanto más la inteligencia artificial juzgue a los trabajadores, más problemas vamos a tener para poder saber si se está yendo en contra de sus derechos laborales y si está discriminando a esos trabajadores. Finalmente, la privacidad y la vigilancia son dos problemas muy grandes porque cuantos... Yo siempre, a mí me gusta decir que hay un capitalismo digital o cibernético que ha tomado datos nuestros, los ha monetizado, los ha transformado en productos para la venta, para la publicidad, y ese trabajo ya se hizo de nosotros como consumidores. Ahora se está empezando a hacer como trabajadores. Cada vez más vemos vigilancia en los ámbitos de trabajo, como los trabajadores somos vigilados constantemente, y en muchos casos todos esos datos se toman para reemplazarnos o para amonestarnos, para adoctrinarnos, para organizarnos en el proceso de asignación de tarea, yendo aún más contra nuestra privacidad y vigilándonos aún más, porque en muchos casos son violados hasta las leyes de protección de datos personales que existen en las economías. Con lo cual, estos son un poco los impactos que podemos esperar en el mundo del trabajo respecto a estos temas. Ahora bien, en la región en particular que vos me preguntabas, Vera, te puedo decir que realmente esto a veces parece un poco alejado, parece como una situación que no va a llegar, muchas veces la gente no es consciente de lo que está pasando a nivel global en la economía digital y cómo se está monopolizando, pero la realidad es que América Latina ya tiene estos acuerdos presentes en muchos lados. En el TPP hay un acuerdo de comercio electrónico que ya ha sido firmado, falta que los gobiernos lo ratifiquen, el Mercosur acaba de firmar un acuerdo de comercio electrónico en diciembre pasado, y lo hicieron público ahora en el mes de abril, con lo cual ya hay un acuerdo de comercio electrónico para el Mercosur, el acuerdo Unión Europea-Mercosur incluye cláusulas de economía digital, con lo cual si bien parece algo alejado en la OMC que se negocia en Ginebra, que es plurilateral o multilateral y demás, esto ya está pasando en la región y ya se están empezando a armar un ambiente propicio para poder implementar estas normas cuando se aprueben en la Organización Mundial de Comercio. Y esto es lo fundamental que tenemos que entender como latinoamericanos, que todas estas situaciones que se describe, que Débora, el libro de Débora describe tan bien, van a pasar en la región y ya de hecho están pasando en la región en acuerdos regionales y plurilaterales. Así que un poco este era el mensaje que me gustaría dejarles para no extenderlo más porque todavía quedan dos exposiciones maravillosas que son las de Renat y Sally que recomiendo que las escuchen porque siempre ellas tienen muchísimos datos interesantes para aportar. Así que vuelvo a vos, Vera, para que sigas. Gracias, muchas gracias, Sofía. Es verdad, no os vayáis. Yo antes de nada, entre todo esto, lo primero que se me ocurre es devolver un momento a Débora la palabra, por favor, para preguntarte, ¿cómo debemos pensar en gobernar esta economía digital ante este panorama? Y si hay alternativas a las reglas que proponen desde la OMC, si nos puedes comentar un par de líneas sobre eso porque yo creo que estamos todas como en show, ¿no? Verdad, verdad. Gracias, Vera, y gracias a Sofía. Voy a animar un poco otra vez el... Ah, si pueden, no sé si pueden mutarse a las discusiones que están pasando. pero voy a compartir el screen para discutir un poco eso de cuáles son alternativas, ¿no? Siempre en la región hablamos mucho de las alternativas y de la agenda que debemos tener en cuanto a eso, ¿no? Yo hablaba al principio de algunas de las reglas que necesitamos, ¿no? Sobre competencia, monopolio, derechos laborales, antidiscriminación, lo que sea, ¿no? Privacidad. Pero también hay como otra manera de pensar en el futuro de tecnológica en cuanto al gobernar a los datos, ¿no? Entonces, lo más importante es asegurar que un país que firma y acepta realmente el orden del OMC o de un TLC sobre sus datos, sobre su recurso más valoroso en ese momento, no va a poder desarrollar esas dos líneas, ¿no? Que vamos a discutir. Entonces, hay que asegurar que el país mantiene el espacio política de maniobra para poder implementar algunas de las cosas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son? Son dos temas y creo que entendiendo esos dos temas es tan obvio que no podemos dejar que nuestras economías digitales están bajo del OMC o de otro TLC con las mismas prohibiciones. Y uno es la industrialización digital. Ya acaba de mencionar eso ya Sofía en cuanto en su exposición y el otro es el uso de los datos para el bien público, ¿no? Y un resultado favorable de desarrollo no puede lograrse en las negociaciones de comercio electrónico de esa manera porque las reglas necesarias y políticas necesarias para la industrialización digital y el uso de los datos en el bien público son al contrario de las reglas en el OMC, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando cuando se utiliza esa palabra de la digitalización, la industrialización digital, ¿no? Obviamente vamos a entender que la mayoría de los países, mayoría de personas, ¿no? No entienden correctamente el valor de los datos, ¿no? Pero realmente estamos en una época en que es como si fuera en los siglos anteriores, ¿no? Cuando el control de la capacidad de aprovechar adecuadamente el potencial de creación de riqueza de los commodities y todos en la región entendemos eso, hay un peligro de repetir los mismos errores, ¿no? Con los datos que lleva al colonialismo digital y aumentar los graves problemas que tenemos de crecimiento y de desigualdad en el mundo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si tuviéramos antes del descubrimiento de cómo transferir el petróleo a los productos que se puede utilizar como la gasolina o el plástico o lo que sea, un acuerdo que dijera todo bajo el suelo es de quien lo puede capturar y no hay intereses nacionales por debajo del subsuelo, ¿no? Y entonces fue solamente el Texaco y el Chevron y lo que sea, aún peor de la situación del colonialismo en cuanto a la minería que experimenta América Latina ahora en esa época, puede haber sido aún peor si ellos realmente pudieran haber tenido un acuerdo internacional que dijera que ellos sí realmente eran los dueños de esos recursos, quién lo podía capturar y eso es exactamente lo que ellos están intentando hacer como explicaba Sofía, de decir que ellos pueden ser los dueños y ni los trabajadores ni otros, ¿no? Eso no es, nosotros nos servimos para ser solamente fuentes de datos para ellos, ¿no? Queremos nuestra industrialización digital y podemos revisar un poco cómo se puede hacer eso, evaluando las fortalezas y debilidades económicas, ¿no? poniendo énfasis en los pymes, asegurando que hay espacio político para exigir a los transnacionales que cumplen con el desarrollo nacional, que cumplen con las necesidades de desarrollo nacional cuando están participando en nuestras economías, utilizando la transparencia de tecnologías y otras flexibilidades que van a estar prohibido en las negociaciones, en uno de los temas de las negociaciones, prohibir la exigencia de la transferencia de tecnología, crear centros de innovación, muchos de sus gobiernos probablemente ya están discutiendo esa cosa, desarrollando una política nacional de cómo utilizar la digitalización para el bien nacional, crear esos centros de innovación, hay que tener un compromiso con el pleno empleo y eso es una de las maneras más importantes de asegurar que todos en el país pueden beneficiarse de la amplificación de la digitalización en el país, fortalecer los derechos de consumidores si es tan importante también, para que los consumidores también tienen un poder frente a las transnacionales, exigir la divulgación del código fuente, ¿qué cosa es eso? Eso realmente es como si fuera la propiedad intelectual en cuanto a los, las, perdón, cuando las computadoras están funcionando y ellos deciden hacer tal en vez de tal es basado en un código fuente y si ellos quieren patentar eso, asegurar que no puede divulgarlo, asegurar que no hay ningún tipo de supervencia pública sobre eso y eso es aún más que perdemos control sobre todo lo que está operando cuando el el artífice intencional como mencionó Sofía decide despedir a un trabajador si ellos tienen acceso a ese código o no, el código fuente o no y hay mucho más de eso que podamos hacer pero para hacerlo también se necesitan financiamientos ¿no? para promover todo ese tipo de innovación en la economía que beneficia a los trabajadores consumidores y innovadores domésticos hay que tener fuentes de ingreso y por supuesto que se necesita un componente fiscal y si las mismas cooperaciones de Grand Tech no están poniendo su parte ¿cómo es que vamos a poder financiar todo eso? ¿no? y financiar la reacción a la crisis también ¿no? y el otro para hablar brevemente de alternativas de manera de organizar nuestro pensamiento sobre la digitalización hay la la industrialización digital hay también la utilizan los datos como un bien público y voy a hablar brevemente sobre eso porque creo que Sally tiene algunos ejemplos que también quiere compartir con nosotros sobre eso pero en todos los países pero específicamente en países en desarrollo hay una necesidad para aprovechar el valor de los datos para las empresas nacionales pero también para resolver los problemas domésticos ¿no? entonces por ejemplo voy a dar un ejemplo en mi país en la ciudad de Nueva York en la convención que regula a los taxis dijo a Uber no se puede estar violando derechos de los conductores y no diciendo a nadie cuáles son los tránsitos que está haciendo hay que divulgar los datos los datos en el grande esquema los datos personales de cómo es que la gente se mueve en la ciudad eso es la riqueza que tiene Uber no tienen carros ni choferes y es el grupo de transporte más grande en el mundo lo que tiene es la información cuando la gente se mueve en alguna ciudad y entonces utilizar eso para la planificación urbana la planificación de transporte para asegurar que las personas que tienen discapacidades pueden tener sus derechos también a transportarse dentro de la ciudad asegurar el cumplimiento de las leyes sobre laborales y eso todo se podía hacer porque forzaron a Uber a divulgar los datos y también además de eso pusieron los datos no de manera personal pero los datos así en grano en un sitio web para que los otros innovadores otros empresarios pudieran sacar provecho de eso de crear otros nuevos negocios y entonces eso es un poco hay muchos más ejemplos más importantes de eso pero el uso de esos datos por ejemplo en la pandemia para resolver el problema de la vacunación masiva puede ser una cosa no solamente los datos para las cooperaciones grandes yo creo que en ese momento quiero parar para que haya un poco más de la región un poco de más ejemplos muchas gracias gracias a ti Débora bueno por lo menos ahora tenemos esta idea del uso público de los datos que nos da muchísima más esperanza pero eso es verdad así que quería preguntarle a Sally Sally aparte de los sectores donde es más palpable los impactos de estas grandes empresas creo que igual nos podrías hablar de algunos ejemplos menos obvios de un par de sectores que se te vengan a la cabeza donde sean interesantes quizá poner el el ojo sí bien bueno primero muchas gracias por la invitación a participar en este espacio muy interesante y importante y felicitaciones a Débora por el libro que es una gran contribución a entender mejor esta problemática ¿no? Sí hablando de la región me quiero referir a algunos de las discusiones que hemos tenido en un proceso regional en el último año donde han participado organizaciones sociales gente de diversos sectores de la academia de de la comunicación que se llaman las jornadas sobre los pueblos de américa latina y el caribe ante la era digital que fue organizado en el marco de la iniciativa internet ciudadana hemos unido un año explorando qué sociedad digitalizada queremos y bajo qué modelo o sea si es ese modelo que beneficia primordialmente a las grandes corporaciones digitales o uno con primacía al interés público y el bienestar de las mayorías y bajo control ciudadano democrático entonces para entender mejor el impacto en distintos sectores de actividad hemos visto la educación el trabajo el agro etcétera bueno primero respondiendo a lo que mencionó Débora sobre los datos como bienes comunes eso es uno de los temas que hemos visto como un tema clave para todos los sectores estuvimos explorando a quién pertenecen los datos quién tienen los derechos de beneficiar económicamente de ellos porque si los datos son el principal insumo de la economía digital resulta sorprendente que no haya marcos legislativos al respecto y con este vacío las empresas se consideran por defecto dueños de los datos que recolectan y de la inteligencia artificial que resulta a procesarlos pero si somos nosotros y nosotros como personas y comunidades quienes generamos los datos y si estos y si se refieren a nuestras actividades a nosotros y si estos datos que no tienen un valor en sí adquieren valor cuando se les acumula en masa no debería ser la comunidad quien tenga la potestad de decidir qué se puede hacer con ellos y a quién está benefici es decir consideramos que son bienes comunes y esto va más allá de una cuestión de protección de la privacidad muy importante por cierto y cuya legislación de por sí está bastante deficiente en nuestra región obviamente se debe prohibir que nuestros datos íntimos sean mercancías pero gran parte de los datos que se generan como los ejemplos que acaba de dar Débora datos anonimizados de salud de trabajo de tráfico de la agricultura actividad comercial pueden ser transformados con grandes beneficios para la sociedad y por lo mismo reconociendo una propuesta que formuló la coalición JustNet en este proceso de las jornadas regionales planteamos que las comunidades deben ser titulares de los derechos patrimoniales sobre los datos para asegurar que su uso se oriente en beneficio de la comunidad obviamente eso requeriría de un complejo conjunto de leyes normas y mecanismos para que sea aplicable pero el principio básico es demandar el reconocimiento por ley a la comunidad como titular por defecto de los datos ahora bien si pasan justamente esas reglas propuestas para la economía digital en la ONC y los demás tratados de libre comercio etcétera se podría dificultar enormemente que nuestros estados puedan implementar un principio como este ya que tendrían las manos atadas para poder legislar sobre los flujos de datos y sus beneficios económicos volviendo a la pregunta de veras sobre distintos sectores uno de los temas que hemos topado junto con organizaciones campesinas es la digitalización en el agro y a veces pensamos que la digitalización conciene principalmente al uso de internet y que el comercio electrónico es comprar en Amazon o mercado libre pero en realidad hoy tiene implicaciones que van mucho más allá de eso la digitalización está transformando casi todos los sectores de la economía y también la vida social cultural y la misma política entonces las empresas que dominan en tecnología están concentrando niveles de poder y control en muchas otras esferas y en el agro hemos identificado al menos tres componentes de esto la primera es la maquinaria agrícola que es cada vez más digitalizada esta maquinaria está diseñada para la agroindustria con mayor para dar mayor automatización robotización la recopilación de datos por parte de empresas sobre todo para al final mejor sus inversiones y esa agricultura produce commodities destinadas sobre todo a la exportación y no alimentos para las comunidades incluso hay granjas robotizadas controladas desde afuera sin mano de obra en cambio estas tecnologías poco o nada responden a las necesidades del campesinado un segundo área de digitalización es la información genética de los seres vivos las secuencias genéticas de un alto número de seres vivos están siendo digitalizadas y eso significa que sus códigos pueden recombinarse y patentarse y prácticamente no existe regulación de la circulación por internet de estos códigos de los ensayos biológicos asistidos por robots y algoritmos la aplicación de técnicas de edición genética etcétera y sabemos que los efectos de esta edición genética en laboratorios pueden ser muy distintos cuando se liberan estos seres en el campo con consecuencias imprevisibles y posiblemente incontrolables una tercera área es la financiarización de la agricultura que favorece la especulación tanto en tierra como en commodities y las tecnologías financieras solo benefician a empresas que mueven grandes capitales absorbiendo cualquier beneficio que pudieran ofrecer a las comunidades rurales no responden a las necesidades de alimentación de la población sino a las operaciones de comercio más rentables entonces el campesinado es quien produce los alimentos para el 70% de la población mundial y lo hacen con menos del 25% de los recursos podría beneficiarse de tecnologías digitales diseñadas para sus propias necesidades pero hay poca inversión para ello nuestros países requieren de leyes y políticas públicas que protegen esta producción campesina fomentan la producción de alimentos sanos y esas medidas ya se dificultan por las regulaciones existentes en la OMC respecto al agro justamente movimientos como la vía campesina vienen exigiendo hace tiempos que se saque la agricultura de la OMC y los países del sur están demandando una agenda de desarrollo que equilibre los privilegios que tienen los países desarrollados en esta materia como los subsidios por ejemplo que se permiten en los países del norte y no en los países desarrollados y la competencia de Sibuan entonces si avanzan las propuestas sobre comercio digital en la OMC y otros espacios uno de los riesgos es que estos distintos componentes digitalizados del agro pasen a ser considerados como parte del comercio digital entre comillas lo que favorecería aún más a la agricultura digitalizada a expensas de la agricultura campesina quiero topar brevemente también un tercer ámbito que es la educación bueno sabemos que la pandemia obligó a profundizar velozmente la digitalización de la educación en la región sin tener las condiciones ni la preparación adecuada y las empresas big tech que estaban listas a ocupar el vacío si bien permitió a una parte de la juventud continuar sus estudios también ha significado una mayor privatización de la educación cargar costos y responsabilidades a familias y profesores y a mayor dependencia de las plataformas corporativas sobre todo y de los paquetes formativos producidos por empresas privadas y el uso sobre todo de las plataformas educativas de google microsoft y amazon ha significado la entrega de datos de comunidades educativas enteras a estas empresas con la pérdida de la privacidad generalizada que conlleva particulares riesgos en el caso de niños niñas y adolescentes esta desregulación que se propone en la OMC porque más que regulación es desregulación reforzaría estas tendencias y haría más difícil poder regular el uso de datos el conocimiento de los algoritmos usados los contenidos y uso de los paquetes educativos y el cobro de impuestos en las empresas tecnológicas extranjeras entonces bueno con todo esto uno de los entre las propuestas que formulamos en en estas jornadas es que se apela a los estados a conseguir a conservar al menos las facultades de tener el derecho de exigir que las grandes empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales y usan datos de la población tengan presencia legal en el país donde brinden estos servicios que conserven la soberanía respecto al cobro de impuestos a los servicios digitales y la soberanía regulatoria en materia de algoritmos y de seguridad informática y eso significa decir no a las negociaciones de reglas de comercio digital efectivamente significa eso muchas gracias Ali por tu contribución ante esto yo quería darle un momento a Renata la palabra y ella que tiene una amplia experiencia en la gobernanza de internet desde el punto de vista del sur global Renata ¿cómo consideras que las normas de comercio digital afianzan el colonialismo digital? y si te parece te voy a pedir también que por favor unas esta intervención que tengas con lo siguiente que vamos a ver que es que deberíamos hacer en torno a todo esto bueno primero gracias gracias por la invitación y gracias Débora por el libro es súper importante tener recursos actualizados en español porque no hay básicamente todo lo que tenemos es infomerciales que se publican en los diarios que son implantados por las grandes empresas tecnológicas ese es el acceso en castellano a la información que tenemos de estos temas yo quiero hacer primero un ajuste de realidad y la realidad es que en la región de América Latina tenemos distintas realidades paralelas el mundo que habló Sofía de sindicatos de capacidad productiva y demás no es el mundo de Centroamérica tenemos un digamos dos o tres bloques de países en el primer bloque están aquellos países como Brasil como Argentina como incluso podría se podría hablar hasta de Venezuela Colombia México que tienen capacidad de hacer su propia tecnología que tienen suficientes suficientes recursos institucionalidad del estado universidades y habilidad digamos aunque nunca le van a poder competir ya está muy lejos en la carrera a Silicon Valley que pueden producir tecnología propia pero hay países como el mío donde eso es fantasías animadas de hoy como dicen que son una ficción total o sea no existe la capacidad no existe la capacidad ni de inversión ni de desarrollo ni de o sea no hay posibilidades de hacerlo sino es con mucho una inversión gigante y un tiempo mucho más lento entonces esa es la primera la segunda la debilidad del estado y las condicionalidades que nos ponen al imponer estas reglas a mí me hace gracia completamente ver las delegaciones que llegan de Centroamérica por ejemplo que mandan los gobiernos a los procesos de gobernanza de internet no saben nada o sea no es no es el cuando tienes estados tan débiles y tan corruptos como los de muchos de los estados de la región lo que tienes es una ficción de multilateralismo porque no es realmente un multilateralismo que parta desde lo informado y desde los intereses de los países sino que parte de un oportunismo político y de una ignorancia técnica crasa entonces ¿qué pasa? ahorita está por ejemplo en las noticias de ayer estaba que Guatemala por ejemplo va a reabrir su proceso de negociación del TLC con Estados Unidos está está también el acuerdo de asociación muy distinto al del Mercosur que Centroamérica negoció con Europa y es básicamente un cheque en blanco en el tema tecnológico porque las negociaciones fuertes son en agricultura en textiles en las cosas de las que viven los países y si no no vives para nada de tecnología y no te da ningún rédito político con la gente con la población no te da nada realmente es lo más fácil de endosar porque no hay una visión de futuro tecnológico porque realmente con la situación de violencia con la situación de pobreza y las grandes desigualdades no hay una visión ni siquiera de futuro esa es la realidad y los números cuentan y los números suman y estos números a diferencia de África que se menciona en el libro y demás que hacen más o menos un bloque sólido de oposición Latinoamérica va por distintos lados hay otra junto a esta debilidad del Estado y la ignorancia técnica y la ficción de la gobernanza de internet yo quisiera mencionar también los efectos que también existen con China Taiwán China Taiwán y Estados Unidos en temas tecnológicos es un gran rollo porque si vemos cómo está dividido entre los monopolios de plataformas y los monopolios prácticamente de hardware o sea Latinoamérica es bien vulnerable a un giro arrepentido no y una hostilidad de parte de Estados Unidos contra las empresas como las empresas como Huawei dependemos tenemos doble dependencia digamos tenemos hay un hay dos gigantes tecnológicos que dominan China y Estados Unidos y hay una dependencia de equipo por el lado de China y de plataformas por el lado de Estados Unidos estamos atados doblemente atados de manos y súper vulnerables a este flip de posiciones políticas lo otro al que me entonces tenemos un gatillo acá cada vez que se negocia cualquier tratado en materia comercial y tenemos las manos atadas para para si estos dos gigantes se chocan lo otro al que me quisiera referir es es importante también porque una de las maneras en que entra la tecnología y en que no nos podemos salir de estos sistemas es por temas de seguridad nacional temas de seguridad nacional en fronteras por ejemplo todo el manejo de temas fronterizos toda la tecnología que nos es regalada y por tanto impuesta por ciertas naciones eso es súper importante también porque no solo no solo no tenemos en el aspecto comercial no tenemos una soberanía tecnológica ni manera de llegar a ella sino que en aspectos de seguridad nacional que es un nivel más alto no tenemos no tenemos ninguna ninguna independencia por los sistemas integrados de la región son tres o cuatro compañías que los proveen todos y el tercer tema que me que me gustaría referirme también es el tema del desarrollo el desarrollo es la otra esa la tenemos aquí al frente porque las buenas personas no estas compañías una de las tácticas que salí mencionó una de las tácticas sobre todo para los países más pobres y vulnerables para hacerlos como así como se hizo en la leche en polvo en el pasado se hace y la que y la lactancia materna así lo están haciendo con el tema de regalar regalar en teoría o dar a muy bajo precio tecnología entonces ¿qué pasa localmente? si tengo una si no tengo conectividad y tengo una compañía ofreciendo soy un político de una compañía ofreciendo a los pueblos de mi país conectividad gratis software gratis capacitación gratis todo gratis no y no no estoy recaudando impuestos y no tengo no tengo de dónde sacar realmente entonces ¿cómo estos estados débiles son tan porosos para volverse de un gobierno a un google gobierno básicamente ¿cómo son tan vulnerables y tan carentes de una agenda positiva o del el incentivo para crearla que se vuelven como áreas altamente conquistables con muy poquito con migajas básicamente y lo que pasa también es y esto lo he tenido una experiencia en una investigación reciente con alcaldías contrastándolo con lo que pasa también a nivel de ciudades inteligentes es realmente no 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 hay una conciencia no no hay una conciencia de datos como infraestructura pública y no y si no si no es algo que duela perder o sea duele ver la tala es tangible ver por ejemplo tala de árboles o ver como las semillas ya no se pueden utilizar o sea sectores como cuestiones que estén cerca de la gente y cerca de los grupos de interés público este tema es muy alejado de la realidad de otros países en la gente donde no sienten que están perdiendo trabajos y donde no no sienten la pérdida cuando instalan al contrario se sienten como más acuerpados y apoyados por estos sistemas que por el gobierno mismo o sea lo típico que me decían en entrevistando municipalidades es yo prefiero usar el email de google apps que usar algo que me ofrece mi municipalidad porque va a fallar entonces es una combinación de no beneficio político no incentivos no recursos y gobernanza fallida entonces ¿qué pasa con esto? está el digamos cómo se hacen las normas locales las normas nacionales está completamente condicionado a esos incentivos políticos que no existen para hacer una nueva normatividad y el sector privado tampoco tiene muchos incentivos porque si se ve si se ve un mapa de dónde va el venture capital de Latinoamérica va a los mismos países que les he mencioné al inicio va a México va a Argentina va a Colombia y al resto de países no llega a nada la aspiración última del sector privado por ejemplo es ser comidos por uno de los gigantes tecnológicos entonces tenemos en sector privado en sector social en sector académico muy pocos incentivos hacia una ruta positiva y eso creo que uno de los puntos principales es que no hay una agenda positiva consensuada que tenga en consideración las diferentes realidades regionales y los y los y los siguientes las prioridades o sea si vemos la situación política y social de muchos de los países el tema digital viene muy atrás en agenda y muy poco y es muy poco sofisticado creo que nos quedamos en asequibilidad de internet cobertura y conectividad y todo lo mientras el mundo está discutiendo ya sistemas de inteligencia artificial y mientras esos sistemas ya se están siendo regalados y haciendo el deployment en la región estamos todavía hay una total asincronía en la realidad local y las prioridades de la agenda de gobernanza de internet también hay una tendencia a alinearse totalmente con la agenda de Estados Unidos y la agenda de Europa por conveniencia porque es como te doy en agricultura y firmas todo lo que sea en estos temas de comercio electrónico porque es bueno para ti y no pierdes nada y no hay castigo desde la opinión pública hacia ese tipo de actitudes porque básicamente si hoy se firmara en Centroamérica un tratado de liberar completamente los datos la voz de sociedad civil alrededor de esos temas es tan pequeñita tan pequeñita y tan desconectada del mainstream de cada día que deja totalmente allanado el terreno y aquí quisiera resaltar el fallido liderazgo de organizaciones como CELAC de la OEA de la falta de integración regional alrededor de ese tema o sea es totalmente es una actitud totalmente colonial que no ha hecho nada más que silenciar completamente el tema y restarle relevancia y solo se han enfocado en la ciberseguridad y lo último es también recordar que no necesariamente siempre fue así la primer década de este siglo Latinoamérica lideraba estos temas y tenía una política congruente en software libre en soberanía tecnológica en integración y cooperación sur-sur en estos temas pero noto que aunque hay una nueva ola política y un nuevo giro hacia el progresismo estos temas que eran parte de la agenda de Lula la agenda de Néstor Kirchner la agenda de Chávez están completamente olvidados entonces es otra otra de las notas de alarma como estos temas salieron totalmente de los planes políticos de los partidos progresistas y entonces esa combinación de factores no hace nada que es bastante pesimista no hace nada más que empujarnos a la necesidad de diseñar estrategias que tengan algo para aquellos países que no producen que solo consumen y que son tan vulnerables y dependientes de tecnología de otros muchas gracias renata nos dejas con este que debemos hacer último creo que te vas a tener que ir en breve con lo cual te despedimos desde ya perdona si no lo hacemos en el momento pero te despedimos desde ya esperamos que te puedas quedar un ratito más esto va a acabar en principio en breve pero por supuesto no queríamos primero cualquier pregunta cualquier cuestión que queráis decir desde la audiencia por favor hacernosla llegar en el chat y levantar la mano ya cualquier cosa que queráis utilizarlo cualquier medio estamos yo creo aquí en confianza y por otro lado una última ronda por favor de Sofía de salir de Débora para subirnos un poco en la fuerza el ánimo que debemos hacer que debemos hacer como veis el futuro a corto a medio como movimientos perdona si quieres Sally podemos empezar y lo hacemos a la inversa podemos hacer Sally Sofía y la última Débora y cierras Débora por favor hacemos eso os parece bueno de hecho he mencionado el paso en lo que hablé algunos propuestos y uno de ellos justamente es eso de demandar los datos como bienes comunes que se han reconocido por ley y el derecho patrimonial de las comunidades sobre esos datos yo creo que eso es un tema clave que tenemos que plantear en todos los países y también en el ámbito internacional en la educación que mencioné los ejemplos salieron unas propuestas interesantes del grupo que no ven mirando más desde cómo apropiarse uno mismo de los espacios por ejemplo el grupo identificó que el papel de la educación es indispensable para que las comunidades puedan adquirir un mayor control y poder sobre sus propios sistemas tecnológicos y según sus propios intereses entonces se habla de soberanía tecnológica de las entidades educativas por ejemplo se incluye la idea de escuelas tecno soberanas donde los alumnos y alumnas aprendan a conocer y experimentar la realidad y el ciclo de vida de la tecnología que usan cada día para no ser simplemente usuarios pasivos sino con miras a poder implementar un sistema propio y que el centro educativo sea un referente comunitario con un servidor autónomo gestionado por la comunidad educativa con plataformas libres y abiertas muchas ideas de ese estilo más de como nosotros podemos apropiarnos de la tecnología y no depender solo de las grandes corporaciones fueron cosas que salieron de este proceso mención gracias a su gente gracias bueno la pregunta era qué podemos hacer y me parece que hay mucho que podemos hacer para empezar obviamente empezar a instalar el tema en la agenda empezar a discutir si queremos una soberanía tecnológica si queremos soñar con una tecnología posible primero tenemos que pensarla y desde las organizaciones sociales tenemos que instalar la agenda esto que decía Renata de que ni siquiera tienes ni idea de que no está en la agenda bueno hay que empezar a generar una sociedad civil que hable de estas cosas cada vez más hay más conciencia y muchas veces cuando la gente se entera por ejemplo que yo trabajo con estos temas me dicen hay vista el documental The Social Dilemma en Netflix es como empieza a estar instalado el tema pero necesitamos una mirada crítica y una mirada latinoamericana porque como decía Sally todo este tema de los datos como bienes comunes los derechos de las comunidades sobre sus datos y demás son cosas que no nos van a venir a plantear desde el mainstream y desde los documentales sino que tienen que salir desde los organismos sociales estas demandas obviamente desde ya hacer lobby y influenciar a nuestros gobiernos para que no firmen esta agenda es el primer paso si firmamos esta agenda ya no va a haber mucho debate posible o el margen para debatir va a ser muy acotado con lo cual todo el lobby que se puede hacer hacia los gobiernos siempre es positivo y es bienvenido y se necesita esto pero también hay mucho que podemos hacer como trabajadores y como consumidores empezar a entender que la tecnología no es neutral que la tecnología persigue intereses y que no siempre la herramienta que estamos utilizando es la herramienta correcta que por ahí probablemente whatsapp no sea el mejor servicio de mensajería o determinado servicio de mail no puede llegar a ser el mejor y empezar a entender que las tecnologías son diseñadas con un objetivo específico y con un interés específico y que hay otras formas posibles de hacer tecnología y que esas formas de hacer tecnología existen son reales y funcionan entonces también como consumidores podemos hacer mucho empezando a usar tecnologías diversas y a desarrollar nuestras propias tecnologías que necesitemos para responder a nuestras demandas y no utilizar lo que hay para atender a nuestras necesidades que por ahí no son las necesidades que busca satisfacer la tecnología que estamos usando entonces podemos hacer mucho como consumidores como ciudadanos como articuladores de la sociedad civil pero también y finalmente como trabajadores haciendo valer nuestros derechos y empezando no solamente hacer una revisión de los derechos laborales que se han conquistado en el pasado y que están siendo diezmados actualmente sino de cuáles son los derechos laborales futuros a conquistar a partir de esta nueva sociedad digital el derecho a la desconexión digital el derecho a la soberanía del tiempo de trabajo la protección de datos de los trabajadores son una nueva agenda de derechos laborales que desde la sociedad civil y como trabajadores a través de los sindicatos debemos empezar a poner en la agenda así que ese era un poco el mensaje que me parece que podemos dejar desde múltiples esferas de qué podemos hacer Perdona Débora ahora se te voy a interrumpir es que justamente Graciela decía tantas cuestiones lo ponía aquí en el chat preguntaría cuáles son los cinco ejes que tendríamos que priorizar y por ser la autora y protagonista del panel pues te los lanzo a ti pon cinco es un reto que te lanzamos excelente pues gracias gracias por la pregunta y gracias a todos los panelistas que realmente me ha animado mucho las ideas que ha tenido Sally y Sofía para pensar en qué podemos hacer para salir de esa situación realmente en lo cual por lo menos Renata ha pintado como bastante pésimo bastante difícil realmente es bastante así pero tenemos que ver siempre lo que podamos hacer el punto no es si el vaso es medio vacío o medio lleno sino que se puede rellenar y ese acto de rellenarlo es lo que estamos haciendo entonces vamos a empezar con lo que debemos exigir como dijo Sofía las leyes que necesitamos como planteamos al principio las leyes sobre monopolio las leyes sobre regulación para la seguridad financiera las leyes sobre laborales las leyes para la protección de las personas que están siendo traficados por el internet uno de los horrores más difíciles para confrontar y una cantidad de otras cosas que tenemos que ser protagonistas realmente en la regulación o la regulación por primera vez de ese sector y voy a enfocar también por supuesto que como hemos decidido exigir la creación de una estrategia de industrialización nacional y eso la parte laboral forma parte de eso pero también es para la creación de las industrias domésticas para que puedan hacerlo quizás en diferentes países se desarrollaría diferente pero por supuesto que van a ser distintas en diferentes niveles de desarrollo lo que tiene en América Latina pero si hay capacidad para ser más de lo que estamos haciendo más de lo que nuestros gobiernos han hecho hasta ahora y yo incluiría siempre cuando hablo también de los países desarrollados que muchos de ellos ni siquiera tienen una política para la industrialización digital tampoco en mi país tampoco lo tenemos solamente subvenciones para el sector privado pero no para compartirlo y utilizarlo realmente como una visión para el beneficio del pueblo para los problemas comunes y corrientes que estamos pasando entonces eso de las políticas que necesitamos la regulación exigir la industrialización digital exigir el uso de los datos para el bien común como dijo Sally y realmente hay algunos países que realmente están pasando eso hay algunos países y tenemos leyes modelos que si por ejemplo tú conoces a un país que tiene un medio de comunicación o un ministro de comunicación que conoce o que puede ponerlo en el sitio web o puede poner divulgado por el medio de comunicación hay países desarrollando la idea de decir aunque nosotros no sepamos cómo utilizar esos datos en el futuro está planteado aquí que los datos son soberanos del pueblo del país de los usuarios y ahora estamos aceptando que ustedes como Google lo van a transferir pero eso no es derecho de ustedes sino es nuestro derecho como si fuera como un un terreno y se se deja que la gente lo utilicen públicamente pues un ganadero o lo que sea pero en el futuro van a decir no necesitamos ese terreno para el utilizo público entonces hay países que están desarrollando políticas nacionales para gobernar los datos y no es solamente como podemos imaginar como la India que sí es uno de los más importantes también Sudáfrica pero también Rwanda Rwanda es un país que tiene una política nacional de gobernanza de datos de la soberanía de los datos y eso es para asegurar que no están aceptando una ley vinculante para el futuro de siempre del país que es un acuerdo comercial no se puede romper es muy difícil para no tener eso pero voy a enfocar en otra cosa para la parte final que para mí también es muy importante que no podemos no podemos imaginar que en el futuro vamos a poder el uso de los datos para el bien público la digitalización industrial si no paramos a estas negociaciones y entonces tenemos que hacer las dos a la vez tenemos que promover las alternativas nuestra visión pero también tenemos que frenar el proceso que está pasando en Ginebra y si no actuamos ahora ya estamos perdidos si nuestros gobiernos actúan y se acuerdan y eso es muy muy peligroso y entonces creo que es importante también enfocar un poco de eso en una estrategia nacional para exigir que su país no firma el resultado de esos acuerdos a nivel nacional los países que forman parte de esas negociaciones que explicaba antes deben pedir que salgan deben exigir que no participen que no son parte de ese grupo los que no forman parte ahora deben haber la presión para que no se junten por ejemplo Ecuador no es no es participante pero bajo el gobierno nuevo es muy probable que se van a empezar a juntarse con ese grupo entonces ¿qué podamos hacer? educarnos sobre el tema convocar eventos sobre esos asuntos podemos hacer trabajo con los medios de comunicación insertando artículos sobre eso porque estamos haciendo un acuerdo con Amazon por los datos nacionales sobre los sistemas de salud por ejemplo hacer el trabajo de las alianzas nacionales y hay mucho yo estoy segura que muchos de los participantes hoy participaban en la lucha en contra de TISA o la lucha en contra de otros TLCs y la manera en que lo habíamos detenido fue a través de alianzas nacionales de diferentes sectores lo cual van a estar afectados y por eso enfocamos hoy que no es solamente un asunto para los que interesen en la tecnología o los que interesen en el comercio sino los que están involucrados en la agricultura en la educación en cualquier situación laboral en la producción doméstica lo que sea que eso se le afecta eso puede ser perjudicado para su trabajo sus medios de ingreso y para su participación como ciudadano o ciudadana entonces podemos formar esas coaliciones nacionales lo que formaron los afiliados de internacionales servicios públicos en esa época hace solo algunos años y hacer presión a nivel nacional para que los países salgan y podemos hacer cartas nacionales de demandas todo eso podemos nosotros ayudar en la manera que ustedes lo requieren que ustedes lo vean conveniente para desarrollar esa carta para hacer artículo de medio de comunicación lo que sea pero si no detengamos la conclusión de esas negociaciones ya vamos a estar amarrados y en una situación en que hemos regalado por gratis todos los datos que se puede producir en miles de millones y billones de bytes en el futuro y eso para eso es tan peligroso hay algunos recursos en español mencionaba antes que no no tenemos pero si hay algunos y nosotros en nuestro mundo no está en venta si estamos súper comprometidos con asegurar que a la región llegue la información pero yo voy a apuntar que esa información que está en español en nuestra página web la página web está ahí a worldisnotforsale.net slash as no está solamente escrito por extranjeros y traducido al español sino escrito también por Renata por Sally por Sofía y hay muchos artículos de otros también que son de la perspectiva de la región y que nosotros promovemos cuando estamos en diferentes situaciones en Ginebra y en muchas partes del mundo para asegurar que desde la región también llega la perspectiva de cómo eso puede implicar a la soberanía y ciudadanía de América Latina y en resumen si me deja solamente para resumir nosotros confrontamos eso en 2016 2017 con que los proponentes de las organizaciones quisieran lanzar un nuevo mandato multilateral y si eso hubiera pasado hubiéramos estado ahora mismo en negociaciones textuales sobre el acuerdo con 164 países y en vez de eso ahora están haciendo propuestas solamente entre 80 países que es demasiado pero también por lo menos el país tiene el derecho a estar afuera y aunque ellos estén participando tienen derecho a no firmarlo después y eso fue un gran logro a través de la colaboración y el trabajo entre la sociedad civil que levantamos y analizamos eso y trabajamos con los gobiernos que estaban dispuestos a escuchar y de luchar dentro de la organización por sus derechos entonces hay que pensar que son las corporaciones más grandes en la historia del mundo van a reescribir todas las reglas de la sociedad en cada sector no solamente el sector tecnológico para aprovecharse del recurso más valoroso en ese momento que ni siquiera podemos nosotros imaginar el valor que tienen esos datos para el futuro pero la tecnología también puede beneficiarnos a nosotros a través de la digitalización industrial a través del fomento de empleo a través del uso de datos y eso es la visión que tenemos que luchar eso es la visión que podemos ir agrupando aliados y hablando con la gente para explicar eso es un problema que tenemos que resolver quién va a decidir sobre la tecnología no es algo neutral es algo que alguien toma para su beneficio y nosotros tenemos que estar ahí trabajando colectivamente trabajando juntos para asegurar que nos beneficie a nosotros y que beneficie a los más marginalizados y más pobres en nuestra sociedad para mejorarlo no solamente para convertirnos nosotros en fuente de datos para Google y ojalá que podamos trabajar un poco más juntos ha sido un gran placer no sé si hay otro comentario o pregunta pero ahí quedo muchísimas gracias 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 a vosotras a ti especialmente Débora yo creo que podemos ir concluyendo queridas amigas Graciela nos agradece mucho te hemos dejado Graciela arriba el link de la de la a ver de la mira te lo vamos a volver a bajar para que lo tengáis manejéis y disfrutéis este es un materialazo creo que os va a venir muy bien poderlo leer distribuir comentar con otras compañeras y compañeros también todos los recursos de las entidades y organizaciones de las que provienen todas las ponentes son una maravilla chequearlos y tanto Renata como Débora os han dejado el email por si queréis contactar con ellas para cualquier cosa y con nosotras también podéis hacerlo en la Rosa Luxemburgo siempre sabéis que seguiremos en general trabajando todo lo que podamos contra los tratados de libre comercio dando alternativas que es de lo que se trata o mira Sally acaba de poner también su email para si queréis contactar con ella muchísimas gracias a los traductores y las traductoras y muchísimas gracias a Débora en especial y al resto de compañeras por hacernos esta traducción hacia política y análisis de cómo está el tema en Latinoamérica os mandamos un abrazo muy fuerte y veremos tanto el vídeo como la publicación colgados en las páginas webs de Rosa Luxemburgo Europa y ahí queda y ahí queda y ahí quedamos para otra nos emplazamos para seguir hablando de estos temas muchísimas gracias de Rosa Luxemburgo